Ya estamos de regreso aquí en primera hora señores y hemos llegado al segmento de Ayúdame Pro y vamos a invitar a que se una al panel a Karen Villalobo, también a Daril Gabo para que sean parte de este staff y conversemos como todos los martes con nuestra bella, preciosa, guapa, digna y radiante doctora Josefa Solaris que hoy me sorprendió señores porque anda bella, glamurosa y pomposa con ese look por aquí. Sí Daril por ahí por favor chicos acomódense con toda confianza, también está Carlita y ya por hablar de un tema muchachos que ha generado mucho revuelo y sentimientos encontrados, por favor acomodémonos por acá. A ver Carlita se está para acá, gracias por acá doctora, aquí estamos en familia, vamos a hablar de un tema chicos y también para que la doctora nos apoye y pueda darle esos tips importantes y sobre todo esas recomendaciones y valoración a aquellas personas que quizás están pasando por una dificultad tan complicada en su vida o que creen que el mundo se les cayó y genera muchas veces lo que es el suicidio, hemos visto cifras una última semana alarmantes de jóvenes que se han suicidado, casualmente el domingo estaba viendo una noticia de que un muchacho se quitó la vida doctora porque simplemente su pareja lo dejó, era un muchacho que era homosexual verdad y este se quitó la vida por eso, entonces ¿qué está pasando realmente con la juventud o con esa persona en esa mente? Creemos y decimos fácil sin cuestionar, por tonto, pero no realmente hay un trabajo, pero hay un trabajo también tan complicado y acciones, bienvenida doctora. Bueno, muchas gracias realmente de estar acá en este espacio, este si es un tema que hay que estarlo hablando, o sea incluso en la familia, pues realmente porque Porque en este sentido, yo desde mi consulta yo cada vez también estoy atendiendo más casos de adolescentes, sobre todo que se quieren quitar la vida, o sea como decías vos que es lo que está pasando, creo que también el COVID ha venido a acelerar, eso hay que también abordarlo, el hecho de que a ellos se les cambió la modalidad, los amigos, y estar tiempo, pues mucho tiempo en casa pues. Entonces todo eso muchas veces no saben qué hacer, me acuerdo que uno de los muchachos, porque nosotros trabajamos también con jóvenes, con adolescentes en muchos talleres, y uno decía estoy harto, me quiero quitar la vida porque aquí no me dejan salir para nada. Entonces ¿cuál es uno de los problemas o los factores? Entonces, aparte del, porque esto realmente cuando hablamos de suicidio es un problema de salud mental, pero también tiene que ver mucho los factores psicoemocionales, sociales, pues realmente no, este, en lo que estamos viviendo pues. Entonces, en este sentido, este, si en la familia, o sea, me comienzan a poner límites, pero tampoco me dan alternativas, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, porque ¿qué es lo que pasa? Los muchachos, cada día, si ustedes ven, están con, con la tecnología, o sea, si pasaban cuatro o seis horas, ahora no tienen, no tienen límites, pues. ¿Y qué es lo que está pasando? Se aburren, no hayan que hacer, o pasan todo el día conectados, y eso les da también mucha ansiedad, mucha depresión, la información, porque incluso, imagínense que ellos están comenzando a tener amigos virtuales, que no los conocen, y a veces esos amigos virtuales son muy crueles, y que, y lo hace que tendan a caer en depresión. Doctora, solo antes, solo antes, quiero comentarles que estamos en Facebook Live, también, para las personas que están conectadas, y quieren, tienen preguntas, vosotros aquí con la doctora, vamos a hacérselas saber. Así es, un estudio, doctora, en los Estados Unidos, este, llegó a, a ser un, bueno, básicamente un estudio, dice que, hoy en día, en los adolescentes, en los jóvenes, y hasta en los niños, este, el suicidio, es una de las décimas muertes, más, demandada, en el mundo, ¿cómo podemos apoyar, a un tipo de personas, que se, que se encuentre en una situación similar? Sí, en este caso, por ejemplo, este, eh, la soledad, por ejemplo, eso muchas preguntas nos hacen, a veces, ¿qué puedo hacer? A veces, por ejemplo, los adolescentes no tienen mucha herramienta, sino, este, también, incluso le decimos, bueno, este, traten de acercarse, decir, bueno, este, tal vez yo no soy el que te puedo ayudar, pero hablemos con el maestro, porque a veces, el problema está en casa, tristemente está en casa, los padres están separados, o la mamá y papá trabajan, entonces, cuando llegan, este, nunca tienen tiempo, porque, o siguen con el chat, o siguen jugando, entonces, ellos se sienten solos, se sienten que están ahí, y que horrible es, por ejemplo, estar con mucha gente, y sentirse solos, entonces, este, ¿qué otras cosas pueden hacer? Eso, hacer juegos, por ejemplo, de cercanía, tantas, ahorita que estoy en la mesa, juegos de mesa, pueden hacer, los chavales les encanta el monopolio, este, el ahorcado, que son con palabras, ir adivinando, El ajedrez que uno te ayuda a desarrollar en la mente, en las habilidades. Ah, así es, pero es eso, es la soledad, por eso, ahora, también, este, si ustedes han oído, entre comillas, decir, la generación de cristal, porque ellos dicen, de que sí son muy tecnológicos, pero no tienen esa fortaleza a nivel emocional, entonces, ¿por qué? Por eso, por esas ausencias que hay en la familia. Ahora, yo también tenía una pregunta, también, que te interrumpa, o sea, para nosotros poder ayudar a una persona en este estado, también, tenemos que saber identificarlo, ¿Cómo nosotros identificamos a una persona que está pasando por un problema así? Sí, fíjense que algo importante con esto de la tecnología, que los padres, ahí, donde se están dando cuenta, mi hijo está subiendo, por ejemplo, frases como, me quiero quitar la vida, yo no sirvo para nada, o imágenes, o imágenes donde ellos se identifican y lo suben. O una excepción amorosa, por ejemplo, la persona, el adolescente puede dejar señales en las redes y los papás, es ahí donde pueden identificar, y tal vez no conversan, solamente están viendo en las redes. Sí, porque lo otro también es que ellos tienen cambios en las conductas, ustedes van a ver, por ejemplo, de que ya no quieren ir a jugar fútbol, que ya no quieren salir con los amigos, por ejemplo, que ya han dejado de comer o está comiendo mucho, o que está durmiendo demasiado o no está durmiendo mucho, porque la mayoría también están teniendo problemas del patrón de sueño, uno de los patrones de sueño que no concilian, entonces ellos están haciendo cambios, por ejemplo, con sus sueños, pues el día es la noche para ellos, la noche es de día. Doctora, ahorita que mencionó eso, de que hay personas que dan como señales a través de sus redes sociales, me pasó en el punto de mi experiencia con mi hijo, mi hijo, a él le gusta jugar, pero como todo niño no es muy bueno, y entonces parece que allá afuera en la calle, pues como que usted sabe, la niña, no, pero qué bonzos malo, entonces, sí, de repente, yo lo miraba, miré una frase en la pared de su cuarto, yo no sirvo, no sé para qué vine, y yo me quedé, y era su letra, y entonces, luego volví a ver eso en los estados de WhatsApp, como una persona sad, como un perdedor, y ahí donde yo lo hablé con mi pareja, con mi esposa, y entramos en hablar, en tratar de cambiarle esa mentalidad, pero es cierto, cabe destacar que es cierto, te mandan señales que si uno las deja pasar, porque se ha percibido, ah, no, es un niño, solo es locura, dice, pues las cosas se pueden grabar, en ese aspecto ya tiene mucha razón, hay dos casos, hay dos tipos de personas, está la que lo demuestra, que se pueden notar algunos síntomas como estados, digamos, hablando con la tecnología como lo estamos tomando, he estado en Facebook, en sus redes sociales, depresivos, música triste, he estado post de mensajes de tristeza, de melancolía, de traición, de decepción, a como hay personas, y hay niños también que lo disimulan, de hecho los miras felices, los miras sonriendo, los miras en fiestas, en lo otro, pero en su soledad, se sienten súper mal, y creo que ese, en el aspecto como padre, como amigo, como familia, como hermano, tenemos que poner mucha atención cuando esa persona, porque sí, hay momentos que esa persona quiere hablar, ella quiere lograr hablar, pero es algo que no lo puede expresar, y cuando esa persona trata de abrirse, uno tiene que poner mucha atención, porque en ese momento puede ser algo que le puede salvar la vida, una palabra que vos le digas a esa persona, una motivación, un mensaje positivo, le puede cambiar el rumbo de su vida, literalmente. No, y algo que yo me he encontrado con varios casos de adolescentes que llegan escondidos, porque la mamá de repente no cree que vayan al psicólogo, o el papá, y lamentablemente así es, Por la crítica de que estás enfermo, que sos loco, que eso es innecesario. Vos sos loco, vos sos loco, ¿qué es lo que te pasa? Y entiendes, entonces, así es. No, si de hecho, cuando uno está enfermo y le da la cabeza, o se siente mal, en el hospital metí una pastilla, ahora un psicólogo es como que... Y eso tiene que ver incluso, ellos bajan el rendimiento escolar, algunos lo mantienen, pero por ejemplo, algo que decía, este, que decía, este, Tau, Tari, ay, disculpa, Tau. Tau, no, presentador. Siempre esos nombres, ¿verdad? Entonces, este, y que realmente a veces los vemos riendo, y cuando llegan a consulta y a desnudarse, podríamos decir emocionalmente, es otro adolescente. Nosotros aplicamos generalmente pruebas para saber qué nivel de depresión o ansiedad hay, y es increíble cómo salen. Entonces, ahí los padres, cuando nosotros tenemos ya los resultados, ellos se asustan. Pero yo lo veo también, yo lo veo cierto, he visto, ya comienzan a detectar, es cierto, ahora ya no sale con donde, ahora solo vive encerrado, solo vive con la tecnología, porque una queda de los padres de familia, solo viven con el celular, pero ellos tampoco hacen nada. Disculpe, doctora, pero creo que en ese aspecto tiene toda la razón, porque eso es como un medio de escape a la realidad. Y ya mencionó algo muy importante acerca de su hijo, y es que él tomó muy en cuenta esas actitudes que estaba teniendo, y esos momentos que lo miraba desanimado. Y pienso de que, como padre, vuelvo a repetir, como familia y como amigo, uno tiene que estar súper atento a esas señales. Creo que aquí la direccionalidad de la responsabilidad tiene que ver mucho con los padres, y con el entorno y los tutores, doctora, también, para que ellos puedan conocer un poco y puedan captar a tiempo para que no suceda una desgracia. Porque cuántos niños, adolescentes, en etapa aún complicada, hablamos de mujeres y hombres, se han dado por eso mismo. Y vos tocaste un punto importante, y bueno, de hecho los dos tocaron un punto importante, y es sobre la generación de cristal, que les decimos. Y es que lamentablemente los padres hoy en día estamos más enfocados en el trabajo y ganar dinero que en criar bien a nuestros hijos. Y lamentablemente que en el mundo, el mundo no se va a hacer mejor. El mundo va a ir de peor en peor, aunque suene feo. Las personas se van volviendo más malas, más crueles, más duras. Y lo que a nosotros nos toca como padres es hacer hijos duros, y no me refiero a hijos sin corazón ni sentimientos. Son hijos con carácter fuerte, que aunque una persona venga y le diga, vos no servís, locos, horrible, que niño más gordo, más feo. A él no le interesa. ¿Por qué? Porque simplemente siente el amor de su padre y de su madre, de su familia, de su hermano, y con eso le basta. Y nadie lo va a poder lastimar. Alguien de ustedes mencionaba, por ejemplo, sobre los géneros musicales. Eso es importante, porque generalmente una persona que está depresiva no va a escuchar algo que le va a ayudar, sobre todo los adolescentes. Por eso en este sentido es importante que escuchen los padres lo que están escuchando sus hijos también. Muchas veces también es difícil identificar, porque hay actores como, ¿vieron Robin Williams? Una persona que solo vivía alegre y de repente se mató también uno de harta, tal, una persona alegre. Si Amo fuera a mi hijo sería difícil de identificarlo. El sábado estamos en el gimnasio. Ajá, ya va a ir finalizando. Ya me gustaba. Y cuando le agarró el auricular y la música. Es un tema, muchachos. Es un tema bien amplio, doctora. Podemos darle la segunda continuidad la próxima semana. Regálenos sus contactos, por favor. Y como aparece en redes sociales para que te pueda asesorar y ayudar a esos jóvenes y adolescentes, y a los padres principalmente. Ok, siempre al 888-41350, al Facebook, Solares y Colo. También es importante que en la página nosotros y con otras colegas hacemos Facebook Live, donde ampliamos más la información de cada tema que a veces compartimos aquí en el canal. Excelente. Gracias. Ayúdame, Freud, debería hacer un programa muy aparte. Un programa. Súper bueno. Vamos a proponerlo aquí a la gerencia del canal. Antes de que despedamos y pasemos al otro lado del estudio, también recordarle a todas las familias televidentes, a todos los que no están viendo, que si usted se siente triste, si usted se siente mal y siente de que tal vez no puede con usted, siempre, siempre es buena la vida psicológica. Créame, no está loco. Todos tenemos problemas. No porque vayas al psicólogo significa que estés mal, porque muchas personas dicen, ¿qué vas a ir a hacer al psicólogo si no estás loco? O sea, no, no estamos locos, pero todos tenemos problemas. Y buscar ayuda no es malo, familia, no es malo. Así que siempre busquemos cómo salir adelante, cómo buscar ayuda para poder soportar las piedras que nos ponga la vida en el camino para salir adelante. Continuamos con más información al otro lado del estudio, que está Sarita muy bien preparada con toda la información deportiva que ocurre a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!